El viernes se jugó una nueva jornada de la Deco Le Poro, la vigésimo novena que se cerró con estos resultados. CAI Zaragoza dio otro paso más hacia el ascenso directo al ACB, tras ganar en su pista del Príncipe Felipe al Villa de los Barrios y recibir allí mismo las noticias de las inesperadas derrotas de sus perseguidores en la clasificación. El equipo maño exhibió su mejor nivel defensivo y su rapidez al contraataque para derrotar a unos andaluces que notaron la ausencia de Adrian Moss, con problemas de vuelos en su regreso de Estados Unidos. Moncho Fernández, entrenador de Villa de los Barrios, analizaba el partido ante el CAI en la sala de prensa. Yo creo que nos ha faltado acierto, pero bueno, me quedo con la primera reflexión, ¿sabes? Hay un momento que estamos 18 puntos abajo y con este ambiente, este equipo, pues a lo mejor otro equipo se deja ahí, ¿no? Y sin embargo el equipo siguió peleando, siguió peleando, siguió peleando y defensivamente estuvimos muchísimo mejor en los dos segundos cuartos que en los primeros. Un poquito más acierto, sobre todo al contraataque, fruto de esa defensa y eso hizo que volviéramos, en el marcador. Coraje y esfuerzo, esas dos palabras resumen el triunfo vital que el ciudad de Huelva consiguió en su pista ante el Ciudad de la Laguna, una victoria que permite a los andaluces tomar oxígeno en la recta final de la temporada y prácticamente garantizar su permanencia una temporada más en la Decolep Oro. El argentino del Huelva, Fede Van Laque, fue uno de los jugadores más destacados del encuentro. Sus canastas consiguieron romper la defensa del Ciudad de la Laguna, que mantuvo opciones de victoria hasta los minutos finales, aunque los onubenses se lo impidieron con una gran defensa y dominando el ritmo de ataque. Era el derbi catalán de la Decolep Oro, Plus Puyol Lleida y el Hospitalet, los primeros aposentados en la zona de playoff por el ascenso y los segundos condenados a vital el descenso en las cinco jornadas que restan, ofrecieron un partido vibrante, que se decidió a favor de los locales que dirige Edu Torres en un último cuarto explosivo. La ausencia de Ovaca, la reincorporación de Mateo Rubio al staff técnico y el nombramiento de Joan Braulio como primer entrenador tras la salida de Yusuf Marí Izquierdo, eran las noticias que el OSPI había comunicado antes de medirse al cuadro hilerdense. Cuando el veterano pibol del Lleida, Kevin Thompson, comenzó a imponer sus kilos y centímetros en la zona, la buena defensa del Hospitalet y los triples de Corbacho borraron la primera ventaja de los locales, e incluso los ribereños se colaron seis puntos por delante. Aunque Leo Mainoldi, sin acierto en tiros de dos pero con puntería desde los triples y de nuevo Thompson, rebajaron la desventaja a un solo punto. El segundo cuarto se jugó a una velocidad de vértigo, los dos equipos se lanzaron al ataque sin freno. Jaume Comas marcaba el ritmo endiablado del Lleida hasta que los jóvenes talentos que agrupa el Hospitalet respondieron pese a que la batalla por el rebote la tenían perdida. Alex Yorca, un joven que apunta alto a sus 19 años de edad, lanzó de nuevo a su equipo, pero Marcus Vinicius y Christian Maraker aportaron la agresividad y los puntos que evitaron una escapada mayor del equipo barcelonés, que alcanzaría el descanso con tres puntos de ventaja. Plus Pujol Lleida insistió en el juego interior y la táctica le dio resultado al endosar un 8-0 de salida en el tercer cuarto. Bernie Álvarez anotó un triple con ese estilo depurado que siempre exhibe, aunque la última ráfaga de puntos se la apuntó Taylor. El base norteamericano del Hospitalet anotó dos tiros libres y un triple tras pérdida tonta del Lleida, cinco puntos en un visto no visto, que igualaría el marcador a 62 tantos a diez minutos del final. Los locales lanzaron otra andanada que hubiera tumbado a cualquier rival. Mainoldi abrió las operaciones con un triple. Hetsenmeyer finalizó un contraataque de libro y Álvarez apuntaló la diferencia de diez puntos desde donde más le gusta, los 6-25. Pero los barceloneses no se retiraron. Al revés, se refugieron una defensa zonal bien abierta y se recuperaron antes de jugarse la victoria en un final intenso donde José Ángel Antelo, el ala pívot formado en la cantera blanca que ahora defiende los colores del Hospitalet, mostró su calidad y se apuntó un doble-doble, 20 puntos y 10 rebotes. El partido explotó con cuatro triples consecutivos. Anotaba el Lleida, respondía Antelo. Así, cuatro ataques consecutivos que dejaron tres arriba al Lleida, pero de nuevo apareció el argentino Leo Mainoldi. Dos puntos desde la línea de tiros libres y esta canasta de tres a 50 segundos del final dictaban sentencia. Victoria de un plusfuyo el Lleida que lucha por ganarse la ventaja de campo en los plíos de clasificación camino de la final a cuatro y derrota de un Hospitalet que demostró la calidad y el carácter necesario para agarrarse a la de Colepo Oro. Caizaragoza no falló y aprovechó el tropezón de sus perseguidores para aumentar su ventaja. Los Maños están muy cerca de certificar su ascenso al ACB al anotarse su novena victoria consecutiva, con lo que acumulan 24, tres más que Bruesa y a cuatro de Alicante-Costa Blanca y Leche-Río-Breogán, cuando solo quedan cinco jornadas para alcanzar el final de la fase liguera. Lleida se instala en la quinta posición con 17 triunfos. 16 tiene Tenerife-Rural, 15 suma Rosalía. La lucha por alcanzar la novena plaza que permite jugar las eliminatorias que dan derecho a disputar la final a cuatro, está abierta. Melilla, La Laguna y Los Barrios persiguen este objetivo con el mismo número de partidos ganados, 14. Un paso más atrás está Huelva, con 13. 12 tiene Burgos, que toma oxígeno y huye de la zona de descenso, donde se vive una situación de igualdad sin precedentes. Vázquez Inca, con 11 victorias, se desmarca del pelotón de equipos que empatan a 10 triunfos que intentarán evitar las dos últimas posiciones que abocan al descenso de categoría. Ahí están Palma, Acuamágica, Alerta Cantabria, CB Hospitalet, Aguas de Valencia Gandía y el recuperado V La Palma, que ha logrado cinco victorias de carrerilla. Melilla sorprendió al Buresan San Sebastián con una inmensa actuación de Michael Sohal. El pívot del equipo melillense volvió a dar muestras de su calidad al anotar 23 puntos, capturar 11 rebotes y recibir nueve faltas que elevaron su marcador de valoración hasta los 36 tantos. De esta forma, Sohal se hace acreedor de la nominación de mejor jugador de la 29ª jornada. La mejor actuación de los jugadores nacionales fue la de José Ángel Antelo, a la pívot del Hospitalet, que alcanzó una valoración de 30 puntos. La Liga Femenina agota su fase regular y el pasado fin de semana se jugó la 24ª jornada. Estos fueron los resultados. Estrucasa, 86. Olesa Español, 85. Extremadura, Dato, 67. Gran Canaria, La Caja de Canarias, 52. Rivas Futura, 73. Perfumerías Avenida, 76. Roscazares, Valencia, 76. Celta, Vicurban, 66. Manfil, Terceragoza, 75. Arranjo, Visaburgo, 74. Club Baloncesto San José, 70. EB Promociones Santa Ulalia, 72. Y Cadil, Aseo, 65. Onda Rivirún, 71. Roscares certificó el liderato a dos jornadas para el final de la fase liguera con 21 victorias y tan solo tres derrotas. La segunda plaza la disputan EB Promociones Santa Ulalia y Perfumerías Avenida, que están empatados a 18 partidos ganados. Las Leonesas del San José mantienen la cuarta plaza, que da derecho a disputar las semifinales con 16 victorias. Rivas Futura pelea por alcanzar el mismo objetivo con 15. Por detrás, Celta, Vigo, Urban con 13. Estrugasa, 12. La octava plaza también la persigue un grupo de cuatro equipos. Onda Rivia, Gran Canaria, Olesa Español y Cadil Aseo. Todos ellos con nueve victorias. Batalla final por eludir el descenso entre Manfil, Terceragoza y Extremadura. Dato con 7. Y la última plaza la ocupa las burgalesas del Arranjo Pisa-Burgos con 5.